Ya estamos de regreso con ustedes. Esta semana le hemos platicado sobre la gentrificación. También existe la llamada turistificación. Este es un fenómeno con el que algunos barrios populares también se están convirtiendo en un objeto de consumo para los extranjeros. Esta es la última parte del trabajo que realizó mi compañera Brenda Salas. Tepito, el barrio Bravo, donde el comercio se despliega en varias calles que en conjunto forman un laberinto con destino a las vecindades, viviendas que buscan ser conquistadas por inmobiliarias, un efecto más de la gentrificación, la rehabilitación de barrios populares. Conocimos a Axel, un joven guía de turistas de la Ciudad de México que ha implementado un tour por Tepito y otros puntos de la ciudad. Sin saberlo, su labor abona a este fenómeno. Nosotros lo que decidimos es hacer una ruta súper segura, pasando por los lugares más reconocidos, empezando, por ejemplo, en el Santuario de la Santa Muerte. ¿Qué es lo que despierta el interés en las y los turistas? Ser el barrio de Tepito, qué hay en Tepito y todo lo que se conoce afuera del barrio. El cultivo Maracaná es otro sitio emblemático de nuestro querido barrio. Conocido por haber jugado uno de los máximos ídolos del americanismo, Coctemo Blanco. ¿Crees que la imagen de este barrio popular de Tepito llegue a cambiar en algún momento? El barrio de Tepito ha ido perdiendo mucha incógnita a lo que es esto que se decía, que por años es el barrio bravo. Sí es barrio bravo, pero no por eso todo es malo. Cambiar la imagen de una zona no ocurre de un día para otro. Es un proceso de transformación que dura varios años. Sin embargo, los efectos que podría arrastrar sí son inmediatos. La turistificación, es decir, la mejora del mobiliario urbano y el espacio público para atraer visitantes a zonas de bajo valor, en poco tiempo generarán mayor demanda de población de mayores recursos. Bajo el nombre de Reforma Norte, se pretende aumentar la plusvalía del barrio de Tepito, poniendo a la venta departamentos por encima de los dos millones de pesos. Especialistas suponen que de no frenar la gentrificación, en menos de 10 años, la fuerza económica casi en su totalidad será expulsada a la periferia. Para imagen, prendas alas.